¿Qué es el sexo y las redes sociales? ¿Qué es el sexo y las redes sociales? Es un complemento, tampoco ya es definitivo, tampoco es que de repente estés hablando con alguien y de repente se caigan delante del teléfono, delante del Twitter, ¿no? Pero sí que es un complemento y sí que realmente es un arma más de seducción. ¿Y cuáles son vuestras precisamente eso? Nuestras armas de seducción son el hacer las cosas bien, ser muy transparentes, no engañar a la gente. Y cuando tienes la confianza y cuando realmente lo estás enamorando es cuando realmente se sienten muy cómodos. Yo creo que hoy en día nadie se va a un hotel, ni nadie se acuesta con nadie y realmente no te sientes cómodo o por lo menos confiado o tranquilo. Entonces lo que intentamos es eso, que la gente se sienta muy cómoda, muy tranquila, muy confiada y se sepa que lo va a pasar muy bien, sea durmiendo o que también es importante o sea haciendo otras cosas que pueden hacer lo que quieran. Pero si se sienten tan cómodos, tan tranquilos, luego llegamos nosotros y les intentamos vender algo, ¿eso les puede echar un poco a cerrar? No, yo creo que la venta es automática. La cuestión de vender, la palabra vender yo creo que es muy fuerte. O sea, la cuestión es que tú tienes una necesidad, hoy en día se viaja por necesidad, porque tienes amigos o porque tienes trabajo, porque tienes interés en visitar una ciudad. Entonces simplemente es que hacerte las cosas fáciles y bien. O sea, el tema de vender no, es decirle, oye mira, tienes tres opciones y te puedes casar o te puedes acostar con esta gente y de repente la mejor opción es la mía. ¿Entonces se vende o no se vende en las redes sociales? Yo en las redes sociales todo el mundo se vende y todo el mundo está vendiendo, porque tú seguro que estás en tu Twitter, en tu Facebook, te estás vendiendo porque quieres tener más fans y quieres tener más aceptación y que la gente retuitee tus cosas. Realmente todos estamos vendiendo y todos estamos vendiendo pues lo que tenemos y sea la identidad personal o la identidad de una persona. Y volvemos otra vez al tamaño importa, los fans importan, el tamaño de nuestros seguidores importa. Como ha dicho Gaby antes en la conferencia, yo creo que el tamaño importa, claro que sí, pero también importa en la caridad. O sea, si tienes un buen tamaño, una buena caridad ya es fantástico. ¿Y eso ha aplicado a las redes sociales? Pues también, la cuestión es que no es lo mismo tener 200.000 fans que realmente tener 200.000 fans que interactúan contigo, que te quieren conocer, que te quieren saber más de ti, que quieren seducirte de ti también. O sea, realmente yo creo que esa es la interacción. O sea, tú primero das la cantidad y de repente si realmente la cantidad es buena y realmente el producto es potente y es interesante, luego es cuando realmente la gente van a venir muchos, muchos, muchos y los tienes que cuidar a todos igual. Y ya por último, quería que me dejasos ponerte en un aprieto porque llevas diciendo durante toda la entrevista, seducir, seducir en 140 caracteres. Yo sinceramente te animo a que nos seduzcas aquí y ahora en 140 caracteres para terminar la entrevista. Y ya de sorpresa ahora, esto lo tenía que prepararlo, esto tampoco se hace, es muy complicado de hacerlo así como de repente y en frío, pero bueno, la seducción de 140 caracteres es, ven a probarme que seguro que te va a gustar. Y creo que son menos de 140. Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí y seducirnos. Gracias.